¡Ancora! Se muantare ti capisco Se mi las y ti tratisco Sí Mas si duermo sul tuyo petto De amarte yo no smeto un olor Yo te quiero ancora Y el tuyo cuerpo, ancora Y tus brazos, ancora Y abracharme, ancora Y amarme, ancora Y figliarme, ancora Y farme morirá, ancora Porque te amo, ancora Ah, 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 ah Confusername la tuya mente Cuando ama completamente Si Con la suya percepción Le te punto la mire inclinación Porque Yo te quiero Ancora La tuya boca Ancora Le duem a mi ancora Si En mi ocolo Ancora Y restaré Ancora Con su Marni Ancora Porque Te amo Ancora 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.